Este gota a gota, y me refería yo a lo que comenzaste diciendo, a la escuela y a la academia, ¿por qué? Porque parte por traer ciudadanos colombianos que la cosa no está tan bien en Colombia, de acuerdo a lo que ellos han relatado y han manifestado, declarado en presencia de su abogado defensor y también del Ministerio Público, que la cosa no estando bien en Colombia, acceden a este requerimiento de personas que los traen para Perú y los desarraigan de su familia, por supuesto que sí, les colocan unos tickets o aéreos o terrestres para traerlos acá al Perú y luego estando acá les dan alojamiento, les dan alimentación, mientras dura el proceso de capacitación, de formación. Es ahí donde les enseñan todo el procedimiento en cómo funcionan estas bandas criminales para después darles un kit logístico que es una motocicleta, un cuaderno, un equipo móvil de telefonía y alguna otra forma más de soporte logístico para volcarlos a las calles. En estudios estamos con el general José Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DIRINCRI, de la Policía Nacional, como ustedes saben. Y no puedo dejarle de preguntar, aunque yo ya sé lo que me va a decir, no puedo dejarle de preguntar sobre la entrevista que ha dado al comercio la Presidenta de la República, para que me dé, aunque no sea la Presidenta de la República, aunque sea cualquier presidente, para que me dé su opinión como policía de larga data. ¿Un Presidente de la República no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Muy buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar acá para conversar, para el tema que mi comando me ha autorizado, que es esta gran campaña y todas las operaciones policiales respecto al gota a gota. Así que desde esa línea para adelante, Karina. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo que cumplir con mi labor de periodista y tenía que hacer el esfuerzo. Muy bien. No me va a contestar eso, entonces vamos a lo que es la entrevista. Nosotros lo hemos convocado porque el día de ayer se ha dado a conocer que hay hasta escuelas para adiestrar a los delincuentes para que sepan esta modalidad del gota a gota. La mayoría de esos delincuentes son extranjeros. Cuéntenos ustedes cómo se ha llegado hasta este extremo. ¿Cómo hay escuelas? ¿Cómo es esto de que se presta y después se extorsiona y si no pagas, te matan? Efectivamente. Esta es una modalidad del gota a gota sobre la cual el ministro del Interior y la Policía Nacional del Perú en la persona del comandante general Angulo Tejada se lanzó una gran campaña de sensibilización respecto de que la ciudadanía tiene que denunciar cuando está al frente de este ofrecimiento de un préstamo instantáneo, sin aval, sin garantías, con intereses para pagarlos diariamente y a la presentación del DNI y una cuenta en el banco. Así de simple. Y luego pasar por los intereses día a día y los intereses son sobre los límites legales establecidos en el Perú y sobrepasan y ahí hay un primer delito que es el delito de obsura de 20, 30, 40, 60, 80% y son préstamos que el propósito criminal es que nunca se paguen y cuando hay el atraso de una sola cuota entra una penalidad totalmente sobredimensionada que hace impagable estos préstamos y ahí entra la segunda parte que es esta gran amenaza y la extorsión propiamente dicho de causar daños a la propiedad, al negocio de las personas que ellos han mapeado muy bien porque han estudiado, han visto el nicho a quien darle este préstamo que es a personas que generen ingresos día a día. ¿Por qué lo de la academia y la escuela? Porque generalmente en estas últimas ocho operaciones que se han hecho se han detenido por lo menos a 62 extranjeros, el 70% de ellos colombianos que se dedican a prestar. Se han incautado 42 motocicletas, equipos contenedores de comunicación y cuadernos donde está la relación de las personas a quien les prestan, le dan en préstamo este dinero. Bueno, cinco cuadernos en una operación que se hizo el 8 de abril en el sábado de Semana Santa en San Juan del Urigancho a la que fue presentada por el Ministro de Interior y el Comandante General de la Policía. Esos cinco cuadernos solamente para San Juan de Milaflores fueron sometidos a un peritaje contable. El resultado fue impresionante porque lo que estaba conteniendo ahí es el cobro de intereses por 9.708.000 soles, solamente para San Juan del Urigancho. Entonces, ¿para todo el distrito o para una zona? Porque nosotros todos los días vemos en los noticieros por decirme. Yo estaba horrorizada porque vi una nota donde había una persona que hacía ceviche, no en un restaurante, sino que hacía ceviche en una carretilla y que lo estaban extorsionando, querían 100 soles a la semana y que se habían presentado como el tren Aragua. Entonces, se moría de miedo y lo extorsionaban y lo extorsionaban y lo extorsionaban. Pero claro, no es el gota a gota, es la extorsión, que es otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, sigamos con el gota a gota y después vamos a pasar a la extorsión. Con todo gusto. Entonces, este gota a gota, y me refería yo a lo que comenzaste diciendo, a la escuela y a la academia, ¿por qué? Porque parte por traer ciudadanos colombianos que la cosa no está tan bien en Colombia de acuerdo a lo que ellos han relatado y han manifestado, declarado, en presencia de su abogado defensor y también del Ministerio Público. Que la cosa no está tan bien en Colombia, acceden a este requerimiento de personas que los traen para Perú y los desarraigan de su familia, por supuesto que sí, les colocan unos tickets o aéreos o terrestres para traerlos acá al Perú y luego estando acá les dan alojamiento, les dan alimentación, mientras dura el proceso de capacitación, de formación. Es ahí donde les enseñan todo el procedimiento en cómo funcionan estas bandas criminales para después darles un kit logístico que es una motocicleta, un cuaderno, un equipo móvil de telefonía y alguna otra forma más de soporte logístico para volcarlos a las calles. Como el premio, es decir, más que un premio es toda la logística delictiva. Delictiva, por supuesto, criminal. A cumplir un rol criminal de prestar en algún primer momento aprovechando de la urgencia que tienen las personas y que se convierte en una contingencia después. Pero esta campaña ha tenido un éxito porque las denuncias se han bajado, mucho han bajado y las personas están accediendo en menor número a estos préstamos. Por eso es que hay un número que ofrece la Policía Nacional del Perú para que las personas denuncien en cualquiera de los estadios, no que llegue a la extorsión, sino desde el momento en que accesan a este préstamo. Como el número es el 0800 40 007, está a las 24 horas para poder... Estas personas se les va a garantizar la protección, la seguridad y la reserva de su identidad para que puedan denunciar con apertura. Y ya saben ustedes cuántos prestamistas hay, cuántas personas que creen en estos préstamos gota a gota porque de repente están desesperados y se les apareció la Virgen y no saben que son unos extorsionadores malvados que después terminan arrancándote hasta la vida. ¿Son capaces de matar? No tenemos registrado una sola muerte, alguna tentativa, por supuesto que sí. Fue detenido en fragante delito por la División de Homicidios de la Irincri en Vía Jardín, en Vía María del Triunfo. Un delincuente colombiano que tenía una granada en la mano y estaba amenazando a la persona exigiéndole el pago de estas cuotas que ya son inmanejables desde cualquier economía. Por supuesto que sí fue detenido en fragante delito y esa persona tiene prisión preventiva en estos momentos. ¿Y saben más o menos cuánta gente, cuántos prestamistas, es decir, cuánta gente más o menos un promedio han pedido prestado a estas mafias? La única forma de accesar a esta información es a través de estas operaciones que se han hecho ya en número de ocho, una de ellas que se realizó en Chimbote en las cuales se rescató a un ciudadano colombiano que justamente habían tomado esa medida de privarlo de su libertad porque no accedía muy bien a todo este proceso de captación, formación y puesto en empleo. Entonces le exigían a la familia una cantidad de 67 mil soles allá en Colombia para que él pueda hacer su vida normal acá y quería salir de la organización que lo vimos muy difícil. Pero para cerrar la pregunta anterior, el año pasado sí se registraron dos muertes respecto del gota a gota, pero no era necesariamente a las personas que dejaron de pagar, sino fue a dos delincuentes venezolanos que incursionaron, trataron de incursionar en este gota a gota que es una exclusividad, llamémoslo así, para ese momento, de los colombianos. De los colombianos, muy bien, pero para hacernos una idea, ¿no? ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cuántas personas en territorio peruano están siendo extorsionadas en este momento por el gota a gota? ¿Se tiene un número tentativo? Claro, por lo menos unas 900 personas que han aparecido en estos cuadernos de registros en estas ocho operaciones que se han hecho exitosas. En lo que va del año también hay que decirlo, y es lo que se mantiene en cifra. Y personas que no denuncian. 900 personas, ¿en cuántos distritos? Por lo menos en seis distritos. En seis distritos, es decir, que esto si lo promediamos en todo el país, la cifra va a crecer, a expandirse totalmente. Con toda seguridad. Es por ello que se lanzó en esta mirada tan analítica como la que has tenido esta campaña desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Y son fáciles de detener porque son bandas organizadas. Es decir, ustedes detienen algunos, pero ya tienen una escuela, son varios y sigue el negocio andando, ¿no? Por supuesto, pero la intervención es luego de un trabajo de inteligencia, de observación, vigilancia, seguimiento con el Ministerio Público. Y luego de haber fijado la base, que es el lugar donde congregan con empresas fachadas, que no tienen nada que ver con un rubro de financiamiento o de la banca. Entonces, a la hora de producirse la intervención, independientemente de gota a gota, hay una concurrencia de delitos. Porque estas bandas criminales tienen armas de fuego, dos, tres armas de fuego, municiones, y tienen drogas al mismo tiempo. O sea, circunstancias que son, que forman parte de todo el modus operandi y de la realidad criminal de estas bandas que está conformada por delincuentes extranjeros, que en un número de dos mil trescientos veintidós se encuentran ya en las cárceles privando o prisión preventiva o sentencias condenatorias. ¿Y todos por gota a gota? No, por diversos motivos, ahí sí tengo que decirte, por diversos motivos, hay por sicariato, homicidios, robos agravados, extorsiones, secuestros, y personas que han sido capturadas en su momento. Recordemos nomás el secuestro de un ingeniero que permaneció por 58 días, sobre el cual realizamos nueve detenciones de delincuentes extranjeros. Otro secuestro más que fue solucionado también conllevó a la captura de seis delincuentes extranjeros. Y así se han ido capturando a estas personas los que engrosan este número de dos mil trescientos veintidós en los penales del Perú. ¿Y del gota a gota se puede desagregar? ¿A cuántos tenemos? Ah, el gota a gota, en lo que va de este año, puedo dar fe de ello, hay un promedio de sesenta y dos delincuentes extranjeros que se encuentran con prisión preventiva en lo que va del año, con prisión preventiva. Muy bien, ahora pasemos a las extorsiones, ¿no? Porque esto sí ha impactado mucho, yo no sé si todos o toman el nombre del Tren Aragua o si el Tren Aragua está muy activo en nuestro país, pero están extorsionando a todos. Es decir, a los restaurantes, a los centros comerciales, a las tiendas y como le digo, incluso a los ambulantes. Es decir, tienes un puestito de ceviche, un puestito chiquito y quieren que le paguen por estar, pues, en la calle. Quieren que les pagues a la semana cien soles y estas personas son ambulantes porque no tienen y se mueren de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Hay una explosión del Tren Aragua? ¿Qué es lo que pasa con esta banda criminal? En el Perú se ha capturado, y para los análisis de la criminalidad latinoamericana, se ha capturado el número 3 del Tren Aragua. Es una captura sumamente importante y hace como 15 días ha sido trasladado al penal de Chayapalca. También en una medida muy saludable. Aquí, en el Perú, se ha capturado. Se ha capturado el número 3 del Tren Aragua. Me estoy refiriendo al alias Mamú. ¿Sí? Y ahora fue trasladado a Chayapalca. Y sí, ha aumentado las denuncias por extorsiones, los casos de extorsión. Nosotros requerimos a la ciudadanía que denuncien estos ilícitos, que no se dejen o que denuncien directamente, nosotros vamos a darle un tratamiento profesional y técnico respecto de estas extorsiones. Todos los días hay capturas, Karina, en la Policía Nacional, de secuestradores, de sicarios, de personas que se guían al robo agravado. Todos los días. Y están yendo, y el Poder Judicial les está colocando prisión preventiva. Todos los días. Hemos tocado asesinos, homicidas, en sus diversas modalidades. Respecto a las extorsiones, hay diversas modalidades. Hemos tocado solamente una, que es la del gota a gota, en la parte final de esto, cuando amenazan y con violencia cobrar estos préstamos. Pero también nosotros tenemos los cupos de construcción civil, por obras públicas y privadas, que también forman parte de esta suma de personas que asesinan diariamente y que debemos de informar, el 85% o 90% registran antecedentes criminales, las personas que son asesinadas. Pero usted nos dice que tenemos que denunciar. Sin embargo, hay muchas denuncias que se quedan en el aire, hay muchas denuncias que no se hacen por miedo. Yo recuerdo hace poco ver a un odontólogo que rogaba por su vida y finalmente lo asesinaron y lo botaron en una carretera. ¿Cómo se hace para vencer ese miedo? ¿Cómo se hace para confiar también en la Policía Nacional? Algunas veces la gente no denuncia porque piensa de que su denuncia no va a dar ningún tipo de resultado. El odontólogo que fue secuestrado el 18 de abril, ¿correcto? Al promediar las 15 horas, 3 de la tarde. Tenemos muy avanzada la investigación. Hemos capturado a un delincuente venezolano que niega su participación directa y sin embargo las pruebas son mucho más que evidentes. Una evidencia incuestionable. A la hora que va a dejar el cadáver del odontólogo, sucede una anécdota respecto del pago en el peaje y el peritaje antropométrico y las imágenes. Es él el que va a dejar con su carro el vehículo blanco, incautado y además otras circunstancias más que próximamente se estarán poniendo a disposición de la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Pero se ha trabajado en este caso y no solamente este caso del odontólogo, sino que a través de este caso hay otros que van a salir a la luz como es nuestra misión y nuestro compromiso con la ciudadanía. Muy bien, general. Pero usted sabe que hay casos emblemáticos, ¿no? Los que llegan a la televisión. Pero la ciudadanía está aterrada por el robo que pasa todos los días. Pasas por cualquier calle y un delincuente agarra y te muestra un arma en el cinto, se lleva el celular, te jala la cartera. Ya la gente ya ni siquiera va a la comisaría a poner ese tipo de denuncia. Por lo engorroso, porque de repente no te hacen caso, porque en realidad no te genera más que pérdida de tiempo. ¿Qué hacemos o qué estrategia tiene la Policía Nacional, el Ministerio del Interior para no vivir en este miedo? Porque usted sabe que la gente tiene miedo. Claro, hay una percepción, un temor, ¿cierto? Pero yo creo que ya no es solamente percepción, sino que está pasando. Un sentimiento, un sentimiento. Por supuesto que sí. Pero usted acaba de decir una gran cosa, Karina. Hay casos emblemáticos y son los emblemáticos los que salen a la luz. Se capturó el homicida, se capturó el sicario, se capturó el violador sexual, se capturó el gota a gota, la banda criminal. Sí, pero también le voy a decir algo. Hay muchas capturas que justamente porque no tienen esa demanda de notoriedad, o sea, no se convierten en emblemáticas, que también están en las diferentes dependencias policiales en todo el Perú. Hay mucha actividad. Yo le invito, y además su reportero debe saberlo, en la dirección, que por lo menos yo puedo hablar ahorita, en la dirincri. Ah, no, yo lo veo todos los días. Todos los días. Todos los días lo veo a la televisión. 35 capturas, 37, 32, 41 capturas, con armas de fuego, con vehículos recuperados mayores, desde cúster, trailers con cosas robadas, vehículos robados, etc. Ustedes hacen las capturas. ¿Cuándo nos va a llegar a nosotros los ciudadanos un poco de tranquilidad, un poco de no tener miedo de salir a la calle? Permíteme completar la otra parte. Cuando hacemos esas capturas que nadie las pide y no se muestran, pero que están en nuestras conciencias de policías con esta vocación que tenemos, a veces capturamos a la persona con dos, tres, cuatro celulares y cuando ingresamos el número del email del equipo, todo, no está la denuncia, justamente de ese ciudadano que no quiso denunciar por no perder el tiempo. Por eso, contribuyamos todos los ciudadanos a luchar. Es muy importante que se presente la denuncia. No va a tomar mucho tiempo. Son muy ágiles. Está todo digitalizado y se cuelga en el sistema. De tal forma que cuando una persona que se le capture en fragante delito y con las pertenencias que no puede justificar su origen y al momento que nosotros hacemos la constatación, van a salir esas denuncias y ya podemos estar llevando y sacándolo de circulación. Esa sacada de circulación, cuando sean vistas, va a hacer que la ciudadanía tenga confianza. Hay este sentimiento, pero usted no tiene idea de todos los días cómo la gente agradece a la Policía Nacional. Bueno, es importante entonces ir a denunciar porque ustedes cruzan en su sistema y va a ser más fácil el trabajo para sacar de circulación esos celulares y a esos delincuentes. Así es, por supuesto que sí. Y las personas agradecen de la labor que se viene haciendo y nosotros estamos comprometidos con seguir haciéndolo con mucho mayor ahínco. Hay una discusión en este momento si es que le dan o no le dan las armas letales a los serenos. ¿Sería una ayuda para ustedes? Para los policías, ustedes son los capacitados, ¿no? Ustedes son los que saben luchar contra la criminalidad. Y yo he entrevistado a muchos policías ya en retiro que me dicen mira, ¿sabes qué? Algunas veces no se puede porque es tener pues la preocupación que si lo matan al sereno que no tiene la capacitación de vida. ¿Le sumaría a la Policía Nacional o no? La pregunta de fondo de opinión es un poco para nosotros complicado que contamos con autorizaciones para poder venir acá y conversar de esto, ¿no? Pero hay una alianza, siempre está ahí. La seguridad ciudadana primero es tarea de todos, de todos los ciudadanos, de todos. Mayor razón el alcalde, mayor razón el policía, ¿cierto? Entonces si en una unidad móvil puesta ahí por los que tienen mayor capacidad a veces de colocarla y donde puede estar también el policía que a quien se le compra su franco u otras alternativas para que esté presente, imagínate, es un binomio que toda la vida además ha funcionado. Y eso es lo que hay que darle una mirada. Respecto a lo otro, ahí sí me reservo un poquito, Karina, por favor, no me hagas... Claro, pero ya el policía como antes funcionaba dentro del serenazgo, eso lo hemos visto y ahora no se ve, no entiendo por qué, pero ustedes siguen teniendo su franco, ¿no? Claro, hay unidades que tienen franco... Sí, hay modalidades de este modo de prestar el servicio. En el INQUI no podemos porque el delito, cuando se produce un secuestro, también se secuestra al policía, con seguridad. Claro, entonces hay... Hay que trabajar de manera permanente, un homicidio también, no se descansa, no se descansa. Se necesitan más investigadores, muchas personas dicen que está bien, una unidad especializada es la de IRINCRI, pero así como la de IRINCRI, se necesita un poco masificar esto para luchar contra el delito. Ahí... Este año hemos saludado la disposición y en una ceremonia a la que asistió la presidenta del Perú, la señora Dina Borbarte, 3.500 efectivos policiales fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú y reforzaban la investigación criminal y además hay un Instituto Nacional de Investigación Criminal que está aquí funcionando en Lima a la que acuden los policías que tienen esta especialidad de investigación criminal desde Tumbes hasta Tacne y desde acá del Callao hasta Madre de Dios para tener los conocimientos estándar en un nivel básico, intermedio y óptimo, superior para de tal forma de estar tan bien capacitados y que esta actividad sea la que aunada a la de prevención tengamos unas mejores herramientas para luchar contra la criminalidad organizada. Por supuesto que sí. Sí, porque ellos avanzan, los criminales avanzan, se multiplican y así debemos nosotros avanzar y multiplicarnos en policías que estén bien preparados. El maldito Cris, el maldito Cris este que mató al sereno en Surco, ¿ya habrá salido del país? Mire, nosotros tenemos equipos especiales, ayer mismo hemos estado trabajando en algunos balnearios en el sur, ayer mismo recordemos que hicimos un golpe en Lurín donde él estuvo minutos si no fue una hora antes y se encontró un arma de su propiedad, ¿qué propiedad? Sino de que había arrebatado también a un policía luego de haberle robado y se encontró a nueve personas ligadas a él, fotografías, videos, que él estuvo presente ahí. Luego se ha contado con información de que ha estado en el norte chico, también en Piura se acudió y hay informaciones y equipos especiales trabajando en ello a todo. Ayer domingo se ha estado trabajando como digo en el sur y lo que puedo decirle acá con mucha convicción es que él va a caer acá o donde sea pero va a caer detenido y si no es abatido también. La vez pasada me dijeron por qué ha sido tan duro en decir abatido. Es que nosotros los policías del Perú debemos estar prevenidos y advertidos de la peligrosidad y además del modus operandi de él. Él mata. Así que el que lo ve primero tiene que decirle alto policía pero ya con la mano con la pistola en la mano alto policía levante las manos cualquiera de man que él haga y el resultado tiene que ser uno solo nomás porque tiene que haber firmeza y energía para luchar contra esta criminalidad violenta y desmedida. Y los alcaldes para terminar esta entrevista los alcaldes han salido desfilando uno a uno con sus amenazas en el en cómo se llama en la mano ¿no? Salen con chalecos antibalas uno a uno extorsionados de una u otra manera por hacer su trabajo y es el colmo que las autoridades tengan que estar pasando por esto. Se está investigando y vamos a capturarlos y bueno también es de opinión pero un sentir también como ciudadano dicen que cuando uno hace bien sus cosas y justamente contra lo que está luchando tiene alguna reacción como esta amenaza es porque vamos en buen camino con toda seguridad que vamos en buen camino Karina. Y el alcalde que fue no era el alcalde era el el primer regidor teniente alcalde de Santanita así es estamos realizando las investigaciones estamos realizando las investigaciones son investigaciones a veces muchas veces recordemos que tiene tres meses de función y estamos en pleno en plena investigación muy prolija hace cinco o seis días declaró el alcalde también claro que fuimos a verlo al alcalde horas después que ocurrió esto al día siguiente estuvimos con el alcalde con las principales personas de allá levantando algún tipo de investigación y comprometiéndonos a solucionar este crimen muy bien el día de hoy aquí ha estado el periodista de sucesos que ha hablado con José el terrorista ¿ha visto la entrevista? he visto he leído la entrevista de Quispe Palomino de camarada José ¿qué le parece? es un tipo que está derrotado en vida es un tipo que lo único que tiene es el afán soñador de los marxistas de capturar el poder por la violencia y que mata desmedidamente aprovechando la espesura de la selva y el conocimiento geográfico natural que tiene de la zona sale en algún lugar mata y nuevamente se vuelve a esconder y es su forma de vida en una alianza que tiene protegiendo al tráfico ilícito de drogas pero se suponía que estaba herido malherido y resulta que ya se sanó y ahí sigue es la historia criminal de este terrorista Karina un día ojalá estés dando una noticia de su captura o de su abatimiento también